Si nadie afiliara Humus, no habría Humus. La verdad que nadie juega a Humus, eh. Es que es un rol de carreado. Humus, Sage y Centinela es un rol de carreado de mierda, salvo excepciones. Pero por lo general, es un rol de que me gusta, que me sodomicen y que el otro haga todo el trabajo. ¿Puedo tener un hilo? No, 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 ¡E thanking! Estoy jugando como una jodida rata Chil la verdad Mira ahora cuando mi equipo hace ruido Este pobre tonto Se está comiendo una pinga El pobre Cypher ese Además le recojo la trampa Para que piense que puede pushear Y le estoy esperando como una jodida rata Y ahora voy a sacar un pedazo Y voy a anclar como una pedazo de zorra Hostias Y me falla la bala el tonto Y me repique al gilipollas Bueno esto es de coña Sight I'm in heaven I'm in heaven We're still going to do una flash You have piged Two more Oh spike is on top I'm waiting for you man Nice Peeking you You can play safe Me quiero quitar lentillas, eso sí Estás en mis rankings ahora mismo Que la chupo en los centinela, meh Es que además yo soy un... Soy un duelista, meh Pues de ahí, yo trago Uy, está el motor Uy, ¿por qué me tepeo? No se la he podido dar Fuck, I need to plant I'm planting safe Les estoy haciendo 12 hijos, chaval Esta peña está preñada de mí, tío Vaya bicho O sea, se está cegao y está defendiéndose con la flash I'm on HP, ¿te afilió? Sí, 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 sí Bueno, you should go side, this side One more assist, go I'm planning for heaven Two more vents No me ha visto el drops No me ha visto con la cámara, tío Tío, que no me va a mirar ni de coña Ain't nothing but a mistake I never want to hear you say No me ha visto con la cámara, tío, que no me va a mirar ni de coña No me ha visto con la cámara, tío, que no me va a mirar ni de coña No nos dio Darío, ha sido el otro ¿Me van a smokear CT? ¿Como ratas? ¿O me van a facear como hombres? Toma, Darío Buah, Darío está cogiendo Está cogiendo balas el pobre chaval Que es que ya le caen las que no son pa' él, eh No me va a mirar ni de coña No me va a mirar ni de coña No me va a mirar ni de coña Probably close, Cypher, watch out close Va a dejar que morir a ti Y así entro yo como una rata Thank you Estoy jugando la partida perfecta Chat, todos los que queráis estar en esta partida Decidme ahora mismo y digo vuestro nombre Porque vais a salir en YouTube Los primeros 10 que digan Alfredo los mencionan en YouTube Que sigan yendo A Después de que les haya reventado el ojete Están, esto lo tenéis que titular la partida perfecta ¿Hacéis marcador? Pónmelo, porfa Creo que he puesto uno, pero... I can kill him I can knife Should I knife? Can you flash him? Que locura lo que acabo de hacer Que barbaridad 410 de combat score Pero es que, es que lo he hecho todo perfecto 4 entries Joleándolo todo perfecto No he fallado una puta bala Que locura chaval ¿Qué locura chaval? ¿Qué locura chaval? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!